5.163 500.000 euros Así han cantado Juan Ismael Acosta y Josué Ariel el tercer premio de la Lotería de Navidad. El 5.163 reparte 500.000 euros la serie, un premio muy repartido que hemos podido ver en ciudades como Madrid, Mérida y Portugalete en la provincia de Vizcaya. Esta administración de la calle Villa Mil en la capital ha sido una de las agraciadas con el premio. Su dueña se ha mostrado sorprendida pero sobre todo contenta. Sí, muy contenta, la verdad, nos ha pillado de sorpresa total y ha tardado tanto en salir del tercero que ya no esperábamos nada, así que nada muy bien. El 5.163 también ha sido vendido en esta administración de Mérida. Lo habéis dicho vosotros antes, yo pensaba, digo, no, no, creo que estáis equivocando, pero no, pero luego se me lo han confirmado. Una alegría venderlo. ¿Del afortunado qué sabemos? Absolutamente nada, pues al salir del terminal ha salido uno y hay que haya pasado. Así celebraban en Portugalete los dueños de una de las administraciones que también repartía el premio. Pues muy contento, muy satisfecho, no me llena de orgullo y satisfacción, estoy satisfechísimo, muy satisfecho. Da mucha alegría, sí, la verdad. Sea quien sea, me da igual. Desde el año pasado, los agraciados con alguno de los números del sorteo de Navidad podrán ir a recoger su premio esta misma tarde.